Cuando calentas yo aquí en la plaza Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu partillizar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco cuando calentas yo Muchas gracias a todas las familias que nos están viendo Muchas gracias por la preferencia Aquí nuevamente con un casting de primera ¿Quién nos está yendo a la playa ahora? Todo el mundo Todo el mundo, no he terminado Va a la playa pero no pueden bajar porque está todo bloqueado Pero igual la gente extraña su playa Y qué mejor manera de recordar nuestra playa con el casting playero ¡Cuánto calentas yo! 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 ¡Casi me voy a la arena! ¡Casi me voy a la arena! ¡Iba a ser eliminada! ¡Nada! ¡Señoras y señores! ¡Que pasen los personajes del casting playero! ¡Nada! 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 ¿Por qué siempre es hacerse notar! ¡Dios mío! ¡Hasta cuándo! Esa es la idea Pues yo tengo la culpa por darle el personaje que le doy ¡Ay! 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 Ya a su sitio por favor ¿Qué les pareció los personajes? ¿Ya los identificaron? ¿Ya? Ahí veo una mariposa que quiere volar ¡Nada! No sé, no sé. Yo veo algo raro por ahí. La nueva tía. Está bonito, está bien colorido. Sí, está bien. Hasta que por fin le gustó a la señora. Está bonito. ¿Cuál es el problema, señor? Soy el sol, me tiene que respetar. Yo soy el que te dé el calorcito. ¿Cuál es el problema, señor? No, hasta que por fin le gustó algo de lo que hacemos siempre. Ah, ya, tiene que gustarme, pues. No es el sol, señora. Yo soy la productora. Antes de comenzar, por si acaso, en el baile tenemos premio. Gracias a nuestros amigos de Gamer Evolution Perú, empresa líder en tecnología, laptops y computadoras gamer. ¿Qué? Nos regalan un mouse para cualquier computador. Inalámbrico. Inalámbrico. Está bueno, está bueno. Y de regalo, la pila para el mouse. Todo vale, todo vale. Ah, con pila y comida. Está bien el regalo, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien el mouse. Excelente, señor. Claro, sí. Portátil. Con dos pilas, con dos pilas. Señora, 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 no está. No, no está conforme a cuál habla. No, perdón. Perdón, me están confirmando que... Sí, sí, sí. Ah, ya está confirmado. No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Gamer Evolution Perú. Paso, qué lindo. Nos regala para el acompañante del artista... Buda Laptop de Última Generación. Esta es la verdadera laptop, ¿verdad? Ahora sí. Es la verdadera. Con 100.000 gigas de disco duro. 100.000 gigas. 100.000 gigas. 100.000 gigas. 100.000 gigas. 40.000 gigas. ¿De la producción? Viene con 40 parlantes sin coro. No se ven los parlantes, pues se escucha de la Fitri Mitre. Ya la van a ver, ya la van a ver. No, el mouse ya no... Bueno, el que quiere se le da el mouse, el que quiere... ¿Tú qué cosa quieres? ¿El mouse? ¿Qué quiere? ¿O la la? Me encanta el mouse. Señora, lo que su corazón desee darnos. Lo que mi corazón desee. Ya, muy bien, qué bonito. El mouse. Entonces vamos con el primer personaje del casting. ¿Qué hace usted, señor? ¿Qué quiere? ¿Tapar la barrigaza? Ya, suelta, oye. ¿Qué es esto? Le andamos, señor, para poner, para... ¿Qué es esto? ¿Es un flotador? ¡No! ¿Qué eres flotador? ¡No, señor! ¡Pero deja esto, oye, que me molesta! ¡Sáquenlo otro botán! ¡Es un marciano de coco! ¿Qué es esto? ¿Un flotador, una llanta? Un marciano de coco. Ah, una llanta, que a veces en la playa se inflan las llantas para flotar. El profesor Otter, por favor. Señora, soy la sombría. Esto me dirá para que se vea más sombría. La sombría, ¿eres? La sombría. ¿El palito? Es el culer. Sí, pero parece un culer. ¡Un flotador, señor! ¡Un flotador, un flotador! ¡Un flotador! ¿Qué cosa eres? ¡Un flotador! ¡Una sombría! ¡Una sombría! ¡Una sombría! ¿Cómo es una sombría? ¿Otro es un refrigerador? ¡No, señora! Un gelador o un congelador. ¡Un congeladero! ¡Una sombría! ¿Sombría eres? ¡Sombría! ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Bueno! ¿Quiénes inventaron la sombría ya hace cuántos años? Ya, vamos. ¡Hace cuatro mil años en la China! ¡As! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Señora! 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 ¡Buena! ¡Caramba! ¿Se ha preparado? ¡Se ha preparado! El paraguas sí lo creó una chinita llamada Lumé. ¡As! ¡Ah, también! ¿Ya? Con nombre de pedido. Con su hermano discutieron y dijeron vamos a retarlo. ¡Un aplauso para el flotador! ¡Es amor! ¡Ah, sombría! ¡Ah, sombría! Perdón, perdón, ya, sombría. ¡Se ha puesto la carpa en su cerco, en su cabeza! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, señora? ¿Qué es esto? ¡La tía duele pelada! ¡La tía duele pelada! ¡Ahí está! ¡Una toalla! ¡Se ha confiado! ¡Qué cosa! ¡Mamaydera, ayunce de chincha! ¿Qué cosa vende? ¿Sopa seca? ¿Qué vende tú? ¿Qué es esto? ¡Una toalla! ¡Una toalla! ¡Una toalla! ¡El culto! ¿Ustedes ven una toalla acá? ¡Sí, una toalla! ¡Sí, miren! ¡Miren! ¡Es una toalla! ¡Ese es el culto de payaso! ¡Es una toalla! ¡Ah, es la tía duele pelada! ¡Usted me parece que parece un acuario! ¡Sí, un acuario! ¡Esto es una toalla, pensiquito! ¡No, es una toallita! ¡Ni siquiera es material! ¡Este no es material! ¡No, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, seca! ¡Vaya! ¡Este es seca! ¡Es una yuno! ¡Te deja sequito! ¡Sequito te deja! ¡Oye, oye, oye! ¡Me toca el señor! ¡A mí no me toca el señor! ¡Que bajen las... ¡Que bajen las... ¿Cuántos tipos de toalla hay? ¡Ay, vamos! ¿Suave? Cuidado, cuidado con la casa a la de asqueroso Toalla de ducha, de baño, toalla para baño ¡Ya! Toallita también de la carita de gaseo ¡Ya! Hay toallita también para los piecitos ¡Ya, muy bien! Hay toalla para las manos ¡Solo para las manos! ¡Ya! ¡Suave! Hay toalla... ¿Qué es eso? No, tú ¿Qué es eso, señor? ¿Qué es eso, señor? ¿Qué es eso, señor? Con la toalla te secas Con la toalla te vas secando Toalla para cabello también Para cabello también Pero aquí entre... No, di la verdad Tú con una sola toalla Todo lo secas Ah, yo soy una toalla grande Pero tiene que ser grande O sea, cochino, pesijito Pero toalla grande Tiene que ser, toalla grande O sea, si te visito en tu casa Acabo de agarrar tu toalla Pues, ¿por dónde habrá pasado? No, pero ahí hay dos Para la visita también Hay su toallita Ah, para la visita Sí, para la visita ¿No será para eso? No, 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 no Bueno, ¿qué? Pregunta capciosa Para la toalla Ah, sí Si cuando nos bañamos Estamos limpios ¿Por qué se lavan las toallas? Vamos ¿Qué miras? ¿A quién busca usted? ¿No sabes? Sí, cuando nos bañamos Ya Quedamos limpios Ajá Nos secamos ¿Para qué se lava la toalla, señor? ¿O tú no lavas la toalla? No, es que en realidad Yo la cambio Yo cambio así Tengo un montón de toallas Una usada y cambio Ah, una usada y... Sí, una secada Me la paso la toalla Y la cambio Ah, ya No es la carne No, no pasa Y dale con la manzana Con la espalda Ya, ya, caíte de la voz, hombre Alta Paso adelante, señor ¿Qué coseres tú? Crostito hinchado ya ¿Qué coseres? Papagayo ¿Qué coseres, hijito? Una pelota, señora Pelota A su madre ¿Estás seguro? Sí, señor Soy una pelota Ya Es la baja ola Las pelotas Ay, ay, ay Necesariamente Son redondas O pueden tener otra forma Señora Somos una familia de pelotas Hay pelotas de playa Pelotas de fútbol Pelotas Pelotas de básquetbol Yo no te he preguntado ¿Qué pelotas hay? Pero tenemos Si preguntes otra Tenemos un hermanito Que es raro ¿Cómo un hermanito raro? Pero pertenece A la familia de las pelotas Es que es la pelota De fútbol americano ¿Y? Es rara, pues No es redonda, señora Es avalada Ya, y tanta vuelta Da para decir Que lo que te he preguntado No, y punto No, pues señora Pero déjame explicarle Ah, yo soy gruta, entonces Ah, déjame explicarle Pero es una pelota Pero es rara La única Me decías No, y punto, ya El único raro de la familia Es él, nada más, señora Y dale Oye, este tipo ¿Qué? Ah, no, soy terquinchi Pero, señora Es así, pues Ya caiga la boca, hombre Todas las pelotas Se inflan con aire Sí, señora ¿Y la de tenis? Ay, la de verdad La de... ¡Ya, ya, lárgate, tarado! La de otra pila, señora Voy a inflar la pelota de tenis Y la voy a inflar Sí, sí, sí Idiote este Ahí está Pasa adelante Señora, tranquila Tranquila, señora Necesitas calor Aquí estoy yo Para calentarte Ya le reconocieron No, no, no No, no, no No, no, no Ahora sí me pico Porque no habido chapa Para nadie A la una A las dos Y a las tres Gisela Está bien, Gisela Bienvenida No me pueden agachar Señora No habido chapa Para nadie No solamente para mí Pobre tío Que digas plusa Ahí sí te... No, no, no No, no, no No tienen creatividad Michelle Soifel Michelle Soifel Michelle Soifel El sol Es una estrella Uy El sol es una estrella Ya la reconocieron ¿No? Sí, sí No, no, no No, no, no No, no Sí Recién la saco Recién la saco Y ahora sí A la una A la dos Y a la tres Chilly Cherry Igualita Chilly Cherry Chilly Temple ¿Qué va a decir Chilly Temple, señora? Chuyo Chuyo Esta estuvo buena Gracias Ya El sol Es una estrella Está pesijito No, señora Cámbiame de cara Pues hijo Está con una cara de sed No sé qué tiene Pero señora Lo que pasa es que con este calor Necesito algo refrescante Mira hijo Para calmar esta sed Nada mejor que una cerveza Tres Cruces Light Para un verano fuerte Mira a ver Estas chelas Bien frías Están para todos Los que se quedan En la ciudad chambeando Dándolo todo Para todos ustedes Siempre hay oportunidad Para refrescarse Con una Tres Cruces Light Porque el verano De verdad Es donde estás tú Tres Cruces Light Para un verano fuerte Chelemos 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 Vamos a meterle chelita Vamos a cheliar Ahora saque la chela Tú estás quemado ya Soy un sol enfermo Señora Señora ¿Qué cosa? ¿Qué persona querés tú? Un caguejo Un caguejo Con los pies Con los pies Es un muy muy Qué lindo su pie Señora Soy un rascaplaya ¿Rascaplaya? Sí, sí, sí Sin rascas Tengo para rascar y levantar Ya O sea, si te pica algo Ya Rascas ¿Ah? Rascinbol ¿Qué cosa? ¿Pero qué? ¿Cómo las leyes? ¿Pero qué? Para rascar la tierra Para hacer huequito Para hacer la arena Para los niños Para los pequeños Ya, o sea Eres un balde, digamos Playero Playero Un balde playero Exacto, señor Vengo con los accesorios O sea, no eres un buzo No, no, no ¿Y para qué te has puesto Las aletas ahí? Señora ¿Pero para qué te has puesto Las aletas ahí del buzo? Señora, son mis piecitos Ay, ay, ay Yo pensé que era las aletas Por algo he ganado El pie más hermoso Ah, ya, verdad O sea, eres un balde playero Exacto, señor Ya, muy bien ¿Cuáles son los accesorios Del balde playero? ¿Rascador? 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 ¿No será rastrillo? Rastrillo y pala Nada más Rastrillo, pala Este, también este El balde Barreta Barreta, ¿no? ¿Para qué un balde Va a tener una barra? ¿Para qué ver? No, señor Oye, señor Ya, se va Sí, se ha llegado Fue de acá Pandalos, hombre Es albañil Pandalos, señora Es un balde por albañil Señora, es para albañil Barreta, usan los albañiles Para romper la pista ¿Qué tiene que ver Una barreta Con un balde playero? El chistoso que ha dicho eso Es el balde para Castillo, ¿no? Sí, sí, sí ¿Ya? Tiene su cernidor También pesiquita Cernidor y el molde También que le da La formita de él ¿Está bien o no? Sí, también tiene pico Ya Pero tú Tú tienes la culpa Por reírte Claro Pero eso también Tiene pico Tiene pico el balde No puede Tiene rastrillo Rastrillo y una palita Claro Más que todo Tiene el rastrillo Rastrillo y la pala Y la forma para hacer Y su cernidor Y su moldecito Y para hacer Castillo Sí, señora Ya No tiene nada que ver Acá las aletas De él Nada Compártense Llega a tu sitio Ay, por favor ¿Qué es esto? ¿Qué cosa es esto? Una olla, señora Una olla Pero en una playa Que yo nunca he visto Como accesorio de playa Una olla En agua dulce En agua dulce Hay mucha olla ¿Pero cómo vas a hacer De olla, pesijita? ¿Quién lleva olla a la playa? A ver, cuéntame Yo llevo No diga Porque todos llevamos olla Alguna vez en nuestras vidas ¿Ustedes llevan olla? Sí, sí Señora, todos de chiquitos Y de grandes Hemos llevado nuestra ollita Bueno, ¿tú llevas olla a la playa? Por supuesto Mi familia es una tradición Llevar nuestra olla de comida Tradición de la familia Eso une a la familia peruana, señora La olla une a la familia peruana Porque tú compartes con tu familia en la playa Y entonces tú con tu familia Te vas con tu olla Exacto ¿Y hay que llevar en la olla? Depende Porque cada quien tiene un menú diferente Y así nos ponemos de acuerdo Si tú quieres un arroz con pollo Puedes llevar un arroz chaufa Puedes llevar tarijas de arroz Arroz chaufa Puedes llevar caucau Paz, pa' Cau, caucau Tallarines rojos Imagínate los guantana llenos de arena Señora, caucau Cau, caucau Cau, caucau Champainita, tallarín, tallarines rojos Papa la huancaína Tallarines rojos Sí, señora Ceviche, ceviche Ceviche caldo de cabeza Una pregunta ya Bueno, cada uno tiene su costumbre, ¿no? Esta es una costumbre familiar y hay que respetar Solamente tengo una pregunta Cuando ya comiste tus tallarines, tu pollo, todo Claro Siempre hay una sobra, los huesos, ¿no? Lo que queda, algunos fideos ¿Lo entierras en la arena? ¡Lo entierras! ¡Señor! ¡Lo entierras! ¡No entierras! ¡Lo entierras! Y para que nadie se dé cuenta Cuántas veces yo he estado caminando por la arena Efectivamente, me he clavado un hueso Por la señorita Por la tradición familiar de la señorita ¿Tienes un huesito por ahí? Ya, 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 ya Ya sabemos, ya Ya, no me desarmen la... Disculpe, señora ¿Y así nomás? ¿Qué pasó? ¡No! Eso no es demasiado Pero por lo menos Por lo menos hay una tradición Pues llevo una bolsita Guardo los desperdicios Me lo llevo a mi perro No sé, a mi casa Bueno, ahí se da cuenta Nadie se da cuenta ¡Nadie se da cuenta! ¡No entierras bien al socio! Una pregunta Una pregunta Yo con mi rastrillo A ver si se encuentra huesos Obviamente, pues Ahora, una pregunta Y tengo ya con lo que vas a responder Ok Si la comida Hacen hueco Y entierran Cuando tienen necesidad Es como... Van al baño Me imagino Que van en un hueco ahí ¿Qué cosa? ¿Qué hay? ¿Qué cosa? Ahí sí pues vas al baño O te aguantas O vas a la playa Y haces pipa ¡En la playa! ¡En la playa! ¡En la playa! ¡En la playa! ¡Orida en la playa! Ustedes Bien que lo han hecho Y se hacen los locos Todos los camarobos Pues lo han hecho Un momentito ¿Cuántas veces Hemos... Cualquiera de acá No sean hiprócritas Hemos nadado en la playa Y hemos tomado Un poco de mar Hemos tomado Un poco de mar ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Varias veces? ¿Varias veces? ¿Dónde? Sin querer O sea Si ustedes han estado Haciendo eso ¡Ay señora! Cuando la señorita Ha ido a la playa Ya pues Se nos fue una porción De eso Señora ¿Qué es la piscina? Los nadadores profesionales También hacen pichita ¿En la piscina? Sí ¡Paso madre! Todos son unos hipócritas Mentirosos Sí lo hacen Pero dicen así Que no lo hacen Esa oía Esa oía es bagre Qué horrible Por favor Ya se queda Estoy asqueada No, no Tranquila señora De la meón 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 ¿Esto qué cosa es? Un jabón Soy un bloqueador Bloqueador Sí De 100 El mejor Bloqueador JB No hay más Ya Y a ti te resulta No Sí Pero Pregunta Pero ¿Cuál? Estoy preguntando Sí resulta Pero ya Para acá No alcanzó No alcanzó Ya O sea Y la carita tella Normalmente así Sí En esa cantidad Sí Y te protege Me recontra Protege Ya Mira cómo quedó Muy bien Muy bien Mira cómo quedó ¿Cómo se llaman Los rayos dañinos Para la piel Que protege El bloqueador? Vamos Rayos Solares ¿Qué no? Solares 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 Tienen un nombre Pues Rayos Ultravioleta Sí Jueza Ya Ya Arranca Tomás Señora La toalla Y ahora Ya Que pase El trapeador ¿Ya? Es una toalla Pero yo quiero Señora Soy toalla Es una toalla Soy toalla Ve señora Ven pase Hoy Hay premios ¡Premios! Gracias Gracias A Gamer Evolution Perú Empresa líder En tecnología De laptops Y computadoras Gamer Un lapicero Inalámbrico Para dibujar No señor Eso no es El lapicero Usted dijo otro premio al comienzo Dijo otro premio Pero ustedes por qué reclaman Si el premio no es para ustedes Es para el acompañante Es que siempre lo partimos con nuestro acompañante Exacto Para que se merezca El acompañante para que se merezca Lo vendemos A Meli Una laptop La última generación Bueno Ya me dijiste para la cuatilla Ya señora Ahora sí Vamos con el primer juego de la noche Bien Memoria Comenzamos con Por acá señores Flores Azucena Azucena Margarita Azucena Margarita Rosa Azucena Margarita Rosa Claveles Azucena Margarita Rosa claveles orquídea azucena margarita rosa claveles orquídeas marisol y 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 ya estamos listos con el clásico juego de las sillas se pondrá la música todos van dando vueltas la música para el que se queda sin silla se va eliminado comenzamos de allá van dando vueltas y vamos música y 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 la pelota y su amiga y 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 Que todo te vaya bien. Te queremos, Fátima. Ya, así que ya. A alguien que le quiere mandar un saludo especial, señora. A ver. Sí. Ay, loto. A ver, a ver, ahí está. Sí, 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 sí. Un saludo para tu compañera, Bertando. Que se recupere pronto y que la extraño mucho. No, 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 no. Vamos, ahora sí, con el bloqueado. No, no bailar. La olla. ¿Qué, la olla va? Sí, señora. ¿Cómo estamos de tiempo? No puede ser, señora. Que vaya, está muy leche, señora. Un saludo para Fátima, mami, recuperate pronto, te queremos mucho. Ya, regresa ella. No puede ser, señora. Voy a bailar con un bailarín que es el enamorado de Juanita. Dime una cosa, tú en el juego de las sillas, no he dicho tengan cuidado. No me van a ir a topar, cuando están un poquito delicados, no vamos a decir de qué. Ya, 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 pues ahora qué, vas a bailar y si te golpean. No, no, ya lo hemos ensayado como 20 veces. No, no, yo quiero cuidarte, no vas a bailar. No, pues señora, por favor, tengas piedad. Es un chico muy, muy... ¿Un chico muy qué? ¿Un chico muy qué? ¿Tú de dónde lo conoces? ¿Un chico muy qué, señorita? Un chico que baila muy bien. Ay, ya, muy profesional. Profesional, baila muy bonito, de verdad. No se va a arrepentir de verlo. No se va a arrepentir, yo qué cosa me va a hacer, chico. ¿Qué cosa crees? Tómalo por el lado madre, por favor. Ah, tómalo por el lado madre. La olla y su compañero, ya. Ahí está, la roca, la roca. Muy, 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 muy. La roca, la roca. Desde San Buenero Negro, ahí está nomás. Queremos buena pa' mí, no hay tan nomás. Hoy está 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 nomás. ¡Ey! 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 Santa Bárbara me dijo, pero es algo que no está nomás. ¡Ey! Por boca de Santa Fe, pero es algo que no está nomás. ¡Ey! De todos los ricos que no está nomás. ¡Ey! Cincuenta balas de gesto, pero es algo que no está nomás. ¡Ey! Buena, buena. Buenas días, que más. Gracias. Duy, duro. ¡Vamos con el baile del bloqueador! ¡Madrina, madrina, linda! ¡Madrina bella, hermosa! ¿Mi madrina de primera comunión? ¿Qué pasa? ¡Madrina! ¡Mi madrina! ¡Madrina ha venido con mi vecina! ¿Tu vecina? Sí, la pitujita pelada. Sí. ¿Sabes qué pasa en la vecina? Va a conocerla. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Le falta una papa más al caldo, pero ahí está. Oye, ¿esta no es la chiquita que hace su closet sale? ¡Ah, qué chiquita! ¡Qué chiquita! ¡Qué chiquita! ¡Qué buena que te veo! El otro día compré un calzón. ¡Ay, ay, ay! ¡No me voy a ver! Tú decías que era nuevo con su etiqueta. ¡Tome, lo pongo! ¡Se reventó la liga! No hay que vender con trampa. ¡Claro, cabecita! ¿Cómo te va en tu closet sale? Gracias a Dios la gente nos apoya. Estamos con carmencita completa. ¿A dónde tiene que entrar en una página? ¡Ahorra nunca, por favor! ¡Ahorra o nunca el closet sale de la serpa! Toda su ropa. Toda su ropa que ella ya no usa. ¿Lo ven? ¡Qué es un emprendimiento! ¡Un gran emprendimiento! Hay que apoyar a la chica serpa. Y a la señora también, tu mami. ¡Ay, carmencita! ¡Ay, carmencita! La vieran cómo estiran los calzones. ¡Sí! ¡Ahí es! ¡Vendedora número uno! ¡Un saludo para carmencita! ¡Carmencita linda! ¡Siempre te vemos, carmencita! ¡El bloqueador y su compañera! ¡A ver! A ver... Si te quieres divertir Con el canto y con primón Solo tienes que ver Un verano en Nueva York Y un pibarrito me dijo Un verano en Nueva York ¡Ay, carmencita! Dicen cosas mejor Un verano en Nueva York Te vas a la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York A la montaña del Oso Un verano en Nueva York ¡Oye! ¡Vendedora número uno! Ya, viejita Anda, sigue veniendo tu rojita ¡Ay, viejita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahorra o nunca! Ya, para que entregan esas piedras ahí La muerte son las hermanas ¡Déganle, señora! ¡El ganador! ¡No, señora! ¡Acuérdense de la enganchada! ¡O ganadora! ¡No, no, no! De una laptop de última generación A ver, a ver, a ver Acá ve No está, me pensé que está mostrando el producto Pues ¡A su madre! O sea, que no es cualquier cosa O yo pensé que era una laptop así nomás Pero este es una laptop ¡Viene con palito de selfie! ¡Viene con el palito de selfie! Su laptop y de regalo su palito de selfie Que se lo vamos a entregar después Muchas gracias, chiquita ¡Ah, está bien! ¿Qué tal? Llévatela a tu casa en la bella ¿Qué tal el laptop? ¡Qué miseria! ¡Ese empezará a semírame! ¡El ganador! ¡No ganadora! ¡Dilo, dilo fuerte! ¡Dilo fuerte! ¡Dilo fuerte! me he quedado he quedado sorprendida con la laptop de nuestros amigos de Gamer Evolution tremenda laptop y gruesa, gordita y el teclado iluminado pues es la verdad una preguntita yo no me la puedo quedar no, no, no es la competencia entre nosotros dime nombre, dime nombre por si acaso por si acaso la laptop no es para el artista es para el acompañante el ganador o ganadora de la laptop Gamer de última un comercial y regresamos ya regresamos gracias por esperarnos señoritas señoras y señores la hija de la amiga de mi mamá el bloqueador se acaba de cerrar las redes ya no sigan votando por favor ya se cerró ha colapsado nuestro aplicativo se ha bloqueado creo se ha bloqueado pasa adelante la olla la olla y quien más el sol el sol y la olla están por llevarse uno de los dos la olla de lejos obviamente su acompañante se lleva una laptop de última generación sus acompañantes se ponen al lado de cada uno de la olla y del sol señoras y señores hoy día se despide el ganador o ganadora se define con el aplauso primero para el sol aplauso 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 no silben ni griten el aplauso para la olla el ganador o ganadora de una laptop de última generación es la olla la olla la olla la olla la olla ¡Oye, mamá! ¡Oye, mamá!